Saludos amigos, buenas tardes, aquí inicia el podcast de Luna TV, como siempre nosotros prestos para hablar de lo que está aconteciendo de forma más tranquila, mañana, 6 de la tarde, usted llega a su casa, se quita los zapatos, descansa, se quita la camisa, una jornada de trabajo y prende el televisor, Luna TV, ahí estamos nosotros en este podcast para hablar de diversos temas, hoy un viernes, viernes relax, viernes light, venimos con tema variado, hoy tenemos poco tiempo porque hay pelota, saludos Oniel Rodríguez, saludos, saludos a todos los amigos que nos sintonizan de lunes a viernes por este podcast, los lunes hay que empezar a declararlo más jovial, más light, también, los lunes, no podemos hablar de temas políticos, es que los lunes siempre hay problemas, digo los viernes, los viernes, perdón, creo que los viernes, verdad, hay que empezar a abordar otro tipo de temas y dejar los temas políticos de lado, porque es que los viernes la gente no está para eso. No, la dinámica, la dinámica que hicimos de concepto en principio es que todos los viernes van a ser live, pero se nos ha presentado desde que nuestro amigo Carlos Beltrán está con problemas médicos, ya hoy me llamó hace un rato, me dijo que ya hoy le iban a dar el alta y que ya pronto se va a reintegrar a lo que es el podcast, porque el concepto del viernes es un viernes más tranquilo, más chévere, uno de lunes viene con esta política, con todos estos temas, con todos estos robos, y esta mañana no es fácil, de lunes viene, lo viene es que... Dale con la frase Oniel, porque vamos a hablar de robo antes del primer tema de hoy. Bueno, ahí está la frase, nunca, nunca me rindo, tendría que estar muerto completamente incapacitado. El recién amigo del presidente Elon Musk, el dueño del ex... Nunca, tú sabes que eso es una frase de perseverancia. Nunca, nunca me rindo, tendría que estar muerto completamente incapacitado. Bueno, si ya tú no puedes más, que tú estás acostado, postrado en una cama, pero tú tienes que ser siempre perseverante. Yo creo que esa frase aplica a mucha gente, que lamentablemente, ante las adversidades o el primer problema, se deploman y dejan todo botado. Y cuando tú tienes una idea, una pasión, un sueño, yo creo que tú tienes que luchar y luchar y luchar, porque los sueños son eso, son una lucha, una construcción para lograrlos. Entonces, y es normal, yo siempre digo, si algo no presenta dificultades o problemas, no vale la pena. O sea, lo que todo te llega rápido, fácil, cómodo, hay problemas ahí. O sea, para que algo sea bueno y que perdure en el tiempo, tiene que asentarse, tiene que costarte trabajo y tienes que hacerlo, dice el hombre más rico del mundo. Y ahí está, en que en todos los niveles hay problemas. La gente cree que ese tipo de gente le llegó tan fácil. De la noche a la mañana. No, que una idea ya multimillonario. No, pero si un ejemplo, Donald Trump se hubiese rendido, ¿no hubiese sido presidente hoy? No, que la gente no sabe. Porque ya él perdió en el proceso pasado del 20. No, peor. Y ya no voy más. Y condenado, ¿cuántas condenas fueron? Busquen en Netflix, que hay un documental. Donald Trump viene aspirando desde los 90. La primera vez que Donald Trump aspiró fue en el año 97, 98. Que intentó aspirar, oigan, ¿por dónde? Por un partido norteamericano llamado el Partido Reformista. Porque la gente cree que además son democráticos republicanos en Estados Unidos. Allá es reformista. Pero claro, en Estados Unidos tiene que haber... Pero no soy el cristiano. En Estados Unidos, exacto. En Estados Unidos tiene que haber más de 50 partidos distintos. Lo que pasa es que son partidos estatales, regionales, ¿verdad? Ok, ok. Nacionales que acaparan la atención nacional, grandemente son dos. ¿Y qué hizo Donald? Oye, ¿qué estrategia? Él se dio cuenta que la sociedad americana no estaba preparada para un tripartidismo y que el bipartidismo es muy fuerte. Entonces ahí inicia a involucrarse a través del Partido Demócrata, que inicialmente donde él inicia, él va al Partido Demócrata. Al Demócrata. Y posteriormente entonces sale, y con el tema de Cambridge Analytic, hacen un análisis, un estudio, y se dan cuenta que su perfil pegaba más al republicano. ¿Por qué te he dicho con eso? Que la perseverancia es parte del éxito. O sea, no hay éxito sin perseverancia. Y la perseverancia se construye ante las adversidades. Y tú sabes que también hay una historia de uno que aspiró, un presidente de los Estados Unidos que aspiró varias veces. No, ese fue el que hablábamos ayer de él, que abolió la esclavitud, este, Lincoln, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Tú acabas de pedir, ahora mi mía está zarando que tú vas a ver. Y mire, lo mataron después en un teatro, por la espalda, luego de la esclavitud, pero quedó para la historia por su aporte. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Venecia, que acaba de llegar. Ya está encuadrada, Mello. Saludos, Venecia, a este viernes, los viernes live aquí ahora. Viernes live del Poca de Luna. Para mí es encantada estar aquí con ustedes. Es un honor. Y bueno, y qué bueno que nos te va a ver. Parece que no te encuadras allá abajo. Un poquito de light. O prende la cámara o no está conectada. Pero nada, entra con el corto mío, arregle el ámbito, Mello. Que en breve Venecia va a saludar. Señores, tú en vivo. Tú en vivo y se llega un poquito tarde. En lo que es Mello encuadra, señores, O'Neal, otro escándalo de alquiler. Ah, que no que hoy vamos a hablar de... No, pero que quiero hablar de eso antes de que cambiemos ya el tema. Pero ahora sí, saludamos a Venecia Morales que se integra al panel. Hola, Venecia. Hola a ustedes. No, nuevamente reiterar mis saludos. Para mí es un placer compartir con ustedes el día de hoy una vez más en el programa aquí. Así que encantadísima. Ahora sí. Carlito, ponme la imagen ahí. Ay, Fellito. ¿Y ahora de quién es el problema? Vamos a hablar porque hoy era de que viene el app, pero tenemos que darle un tablacito antes de él. ¿Y de quién es el problema ahora? Fellito Suburbí. Ah, bueno. Fellito Suburbí. Otro escándalo. Pero la gente, yo les dije a ustedes, van a escudriñar mucho en compras y contrataciones. Miren. Mucho lo hay que decir. 50 millones, 976 mil pesos, dos años, un localcito de eso de tafeta de pago y vaina de esas. O sea, 25 millones al año. Son 25 al año, tenían 2 millones y pico. 2 millones y pico mensual. Está buena esa renta. Pero muy buena. ¿Eh? Hay que le dan 2 millones mensuales. 2 millones. Hay que le toco esa cosita. Eh, esa cosita, eh, hay buena, hay buena. Ahí es donde yo digo, hay que ver a quién es que se le está rentando esos locales. Porque... Está buena esa. Por un localcito, 2 millones y pico que te paguen. Mira, ya de este tema no sería bueno hablar, porque para el lunes... Ah, lo dejamos para el lunes. No, yo digo yo que para el lunes le traemos que don Bartolo, Bartolomé Pujal, la mujer con un contrato de 20 millones de pesos con su pidora del Estado, el impoluto Bartolo también. Entonces, esa es, eso es el cambio que nos propusieron. Mírenlo ahí. 50 millones después de dos años. Mínimo, yo quiero ver que 2 millones mensuales tiene que ser un alquiler. Yo me imagino que mínimo, mínimo, es un edificio completo. Coja, coja usted la calculadora en su casa y divida 50 millones 976 mil entre 24, que son dos años. Y a ese le va a dar el numerito, que es esa rentica. Pero un penjado, un penjado son 80 mil pesos, un penjado con todo, ¿verdad? Dí que lo que tú tira y quila. O'Neal. Vamos con el tema de hoy, que hoy viene el viernes live. Miren, el tema de hoy es un tema interesante y qué bueno que Venecia nos acompañó, porque es ella que nos va a desmontar a nosotros este mito. Ajá. Y más ella que representa la clase de popi, la mujer cibaeña. No le digas a popi que me la ofende, la mujer se mete pa' los barrios. Está bien, y lo hace muy bien. Ella es popi guá. Pero ese tono despide, Venecia. No se nota, se nota. No da sin fuego. Te voy a hacer una pregunta, y que tú lo deshargas con sinceridad a él, porque la mujer es muy fingidora. Todas mienten. Claro. Siempre se puede deshargar, todas mienten. ¿Todas o los hombres? Porque es otro debate. Todas. Bueno, eso lo debatimos más adelante. Pero la pregunta del viernes es, un hombre, un caballero, un damo, ¿verdad? Que te pretende, que quiere tener una relación formal contigo, que te corteja, y te invita a cenar. Primera cita. Te invita a cenar. Mira, Venecia, vamos a juntarnos. Viene en la noche, sábado en la noche. ¿Cuáles son los lugares adecuados para llevarte a cenar? O sea, estamos viendo el tema de que si van a amar. ¿Para llevarme a mí o a las mujeres? O sea, a las mujeres en general. Primero a ti, después tu percepción. A cenar. O sea, ¿cuáles lugares sí, cuáles lugares no son adecuados para cenar en una primera cita? Mira, sonará cliché. Pero para mí eso es relativo. Por ejemplo, tú, bueno, por eso pregunté si a mí o a las mujeres en general. Porque eso siempre va a ser relativo. Pues a ti, una primera cita, ¿eh? A mí una primera cita. Pero honesta. Es que lo que te digo, todo va a depender. No me digas, no me digas de mí. Honestamente, no, mira, te voy a decir algo. Para mí una primera cita, un lugar ideal para una mujer sería, por ejemplo, en un restaurante, en un barcito. Porque un lugar que tú puedes platicar, pueden tomar, pueden comer. Si el tema se hace un poquito más complicado, tú puedes ver, tú puedes... O sea, tú puedes fluir más en ese tipo de ambiente. Pero no estoy hablando, no estoy hablando de que es un restaurante, de que muy allá. Un restaurante normal, que tenga un ambiente bien chulo, porque tampoco es uno de esos que pone la música a dos manos, que por más que la gente habla, no se escuche. Escuchando, de que te estamos conociendo. De que tú tengas que estar voceando. Ahí no tiene sentido. ¡Que tú estás bonita! Un regalantico tranquilo. Hay que tener un 10 mil convenio, eso va a ser el primer día. Y la tarjeta paga. Y la tarjeta paga, por si acaso. Mira, entonces, pero ahora en el entorno, ¿cuáles son, aparte, porque eso dijiste para ti, pero en tu experiencia con las amigas, con la compañera, lugares ideales que tú entiendes que... O lugares que no son ideales. Dime dos lugares que no son ideales. Que no son ideales. Tanto para ti como para cualquier mujer. Que tú digas, mira, eso no va. Una primera cita. En mi opinión, para mí es fatal por primera vez tú salir con una mujer y llevarla a un cine. ¿Qué? Para mí eso es fatal. No, es que tú estás yendo al cine. No, no, es que no. Porque tú estás yendo al cine. Ustedes que estaban aprendiendo a Venecia, atención. No, es que para mí tú vas al cine y, de verdad, van a ver una película que dura su hora o dos horas. O sea, eso es tú quedarte sentado al lado de la persona, que si te abrazas, que si te pone la mano. O sea, una primera cita, no te saca confianza como para tú poder hacer algo. Y tú no puedes hablar porque estás viendo la película. Entonces, hay gente que tiene ese pensar de que una primera cita hay que chulomo ir al cine para ver si le agarra la mano. No, eso no está de nada. Señor, ustedes van al cine a ver una película. ¿Pero te ha pasado alguna experiencia? No, no me ha pasado. He escuchado experiencias. Es horrible. Pero... ¿Quién es una primera cita y le llevan al cine? Pero me da porque si tú vas a hablar... Es que mira, es que mira, tú no puedes hablar. Y también, por ejemplo, la mujer, tú sabes que una primera cita pone mucho a prueba. Entonces, el hombre debe de una vez pensar cómo es contra él. Si le pongo la mano, va muy rápido. O sea, tú crees que el tigeraje es de los hombres, de que vamos para el cine, oscuro. Es como un tigeraje. Y a uno como que habla es para que fluya. Ajá, como que nos gusta. Como que eso, como que no está. Yo entiendo que una cita en un cine como que no va. Yo creo que una primera cita... Usted, profesor, usted que tenía mucha experiencia en la vida. Usted pudiera llevarla a la lona azul. La lona azul que está ahí en la entrada del embrujo. Déjala. La mujer que te hace una fritura es porque es la mujer ideal. Pero la primera cita, no, profesor. Ah, no, 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 no. Pero, profesor, en su experiencia como hombre, la peor cita que usted ha tenido. Usted ha tenido, ¿verdad? Una de las experiencias. Cuéntanos aquí en público. Su peor experiencia. No tiene que ser traumática, sino que usted quizá falló. Mira, como dice, Venecia, yo no sabía que la docina era malo. Quizá uno en su momento, ¿verdad? Pensó que sí. Sí, cometió el error. La peor cita es la que te dicen que no. ¿Cómo así? Ah, pues tú quieres tirarte de cabeza de una vez en la primera cita. No, no, porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando primero de los lugares. Pero, ¿cómo así? Que tú te tiras de cabeza en qué sentido. Ah, porque tú te aceleras más de la cuenta. Porque siempre la primera vez es una cita cordial, de amistad, de conversaciones, de conocerse, de tratarse, pero hay gente. De una vez de un fuetazo. De una vez, se pone, brinca, es un escalón. Lo que pasa. Cinco escalón de un solo tiro. Yo lo entiendo al profesor, te voy a explicar por qué. Hubieron épocas pasadas, de ese pasado tan pasado, dice Arjona, en la que tú no aguantabas dos citas más. Ah, no. Porque no era que yo no quería tener dos citas. A la cuarta cita ya. No, no, que mi economía no aguantaba dos citas más. Entonces, teníamos que resolver la primera, saber, porque, que tú me dieras a mí, ¿cuándo nos vemos otra vez? Claro. ¿Cuándo nos vamos a ver otra vez? ¿Para qué nos vamos a ver otra vez? Y yo lo que estoy calculando los gastos, los costos, la entrada, y que para volver, no, a ver, te va a durar seis meses más. Mínimo seis meses para yo recuperar. Para volver, a ver. Hay compañeros, que yo lo entiendo en la calle, que andan en la avenida, ¿verdad? Porque si es otra también, a ustedes les gusta. Porque si usted no tiene presupuesto para andar en la calle, no anda en la calle. Claro. Céntrese en una, te sé tranquilo, que le aguante su olla y todo bien, porque hay mujeres que le aguantan su olla sin problema. Sí. Ah, no. Usted quiere ser más galán y que más se besa bien. Sí, pero que también, O'Neal, eso se diferencia por estados. Un ejemplo, como dice, como tú empezaste diciendo en la Venecia, ah, que los popis, los popis es otro nivel. ¿Por qué? Porque un popis puede llevar a un restaurante, un popis puede llevarla a decir, mi amor, te voy a llevar al Camp David. Nosotros venimos del barrio. Un ejemplo, el del barrio te va a decir, mi amor, te voy a llevar al Picapoyo. Por eso me sorprende. Porque el bolsillo nada más aguanta y llevaste a comer un Picapollito. No, no, te voy a explicar, te voy a explicar. ¿Eh? La primera... A comer dos hot dogs, ahora que tan ricos hot dogs. Vaya la publicidad. Te voy a explicar. La primera cita de un tigre del barrio, yo que vengo del barrio y que tengo olla, es aprovechar una fiesta en el barrio. Ah, también. Que la tipa vaya. Oye, ¿cómo es? Sí. Tú estás hablando con ella, ¿verdad? Fulana, que yo quiero. Ya hay feria hoy. Entonces, hay una fiesta en tal esquina, andando a los tigres en el villar, en la barrio, en el comandante, en la discoteca del barrio. O sea, que no le vas a irme a la discoteca. Entonces, tú ubicas con una amiga o con un pana, que ella vaya. ¿Fulana va? Sí. Ah, voy, yo voy. Ahí va. Entonces, ahí tú cuadras, punte y cita. Cuadras con los amigos. Tú cuadras con las amigas, que ella quede al lado tuyo sentada porque se la cita. Porque es todo planificado. Sí. Entonces, fulana, cuando yo llegue, muévete. Ah, como que tú vas para ir a baño. Entonces, los tigres te hacen una segunda. A él no tiene que hacer unos edificios huyendo. Una segunda planta, una vaina. Digo, fulana, ven, se va a estar aquí. Entonces, uno aprovecha la bebida colectiva. Mi amor, bebe, tranquila. Pero en bústum, uno tiene colectividad. El traguito, el traguito. El traguito que lo está sirviendo del que tiene los panas. Sí, exactamente. Estamos en comunismo. Claro. ¿Entiendes? En comunismo. En comunidad. Todos estamos aportando. Nuestra perspectiva científica, ¿verdad? Claro. Para que el ambiente se dé. Eso, atención. Ese vino a la fuerza con Brugas Blanco y mentajor. Dejen eso. Eso, Dailamba. Mira. Ah, bebe, tú, yo sé. En la campaña ya tuvo que ver. Y le ponen el bolón. En la campaña. En la campaña. En la monta, gomita, señores. En la monta, gomita, señores. En la monta, gomita, señores. Ahí queda duro. Entonces, dejen eso. Que ya uno a esta edad no aguanta eso. Tú ves que la popisita no es muy popisita. No, porque eso es un tema dinámico. Entonces, mira, uno en el barrio hace eso. ¿Tú sabes que de los primeros tres que yo tomé fue vino a la fuerza? Ajá. De los primeros que yo vi fue vino a la fuerza. Buenísimo. Mira, te voy a decir. En los barrios de Mike Cine, casi. Voy a revelar un dato. Ya no, ya no. Voy a revelar un dato. No, voy a revelar un dato. No voy a decir nombre, voy a revelar un dato. En una ruta de campaña, en la campaña pasada, andábamos con unos compañeros. Y dentro de ellos ya habían unas compañeras, o una compañera específicamente, que era bien de alta alcuna y que andaba en el coro. Uno por delicadeza, yo tengo el presupuesto para mi brugal, como la dama del grupo. Eran varias damas, pero ella, verdad, que era la más representativa. Compañera, ¿qué a usted le gustaría tomar? Yo le agarro a un amigo mío y le digo, prepárate que no va del palo. Uno está esperando un wiki, una vaina. Prepara el bolsillo, que viene cara. Yo miro al amigo mío y le digo, me va del palo. Ah, pues ya pidió vino a la fuerza con limón. Y no aparece un vino a la fuerza por ahí con un limoncito. ¿Para qué tu veja? 800 pesos, profesor, dos galones. Te sorprendió. Miren, el grupo entero me vio. Te sorprendió. Los popilantes deje, miren. Ahora, lo del cine, estoy sorprendido todavía. Porque para el joven del barrio, el cine es, señores, cuando Colina Mola abrió, todo el mundo para la plaza. Esa era una vaina, Colina Mola, el cine. Para la plaza, para arriba, para el oro y el cine. Una vez me agarró un policía preso en Colina Mola. Yo tenía tres horas subiendo por los ascensores. Y dice, policía, venga acá ustedes, ¿qué no ustedes hacen? Digo yo, no, andando aquí. Oye, nosotros. Y a un amigo mío. Diablo, diablo, diablo. Sí. Las hojas, tú las tenías tan... Y voy a revelar este dato. Y si en fuego había tantas hojas. No, porque mira el truco. Yo salía de que para la amante de la luz, la biblioteca, cuando todavía no estaba. Entonces, de la amante de la luz, yo leía el libro rápido. Y nos íbamos a tomar Colina Mola, que estaba recién inaugurada, a caminar. Y entrábamos a Jumbo. Yo lo que me pasó un día. Entrábamos a Jumbo en un grupo. Entonces, yo llegaba a Jumbo. Y yo siempre he sufrido, siempre, eso no es de ese momento, toda la vida, de ir comiendo en el supermercado. Yo cojo cosas. El que anda conmigo sabe que yo voy comiendo y voy comprando. Atención, los gondoleros. Acechenlo. No, te voy a explicar qué sucedió. Se come y tira la fundita, por la fácilmente. Yo cogí y me acuerdo de comer un masmas, un chocolate. Me lo como. Y entre caminar y caminar, yo solo paso al amigo mío. Pues entonces, esto es de naturaleza tuya. Espérate. Ese nerviosismo. Espérate. Entonces, yo solo paso al amigo mío el masmas, el último chin, como toma. Y seguimos caminando. Pasa uno, pasa el otro. Entonces, él había, porque siempre suele pasar al día. Viene seguridad, venga acá. Ese día había uno que era del coro, que era en ese tiempo, digamos, como el riquito del coro que se pegó con nosotros. Se les campó a la mamá y al papá para andar con nosotros. Ay, ay, ay. Cuando le dicen así de seguridad, venga acá usted, que se comió una vaina. Ese muchacho dio grito. ¿Cómo sabía? Y nosotros estábamos con una mujer del otro lado. Venga, ¿de dónde está fulano que nos llega? ¿De dónde está fulano que nos llega? Cuando llega, dice que, ustedes no saben, que me agarran preso. Yo tuve que pagar. Digo yo, eso es parte de la dinámica. Ahora, yo te pregunto, porque esto es un tema dialéctico, no sería lo ideal, porque hay unos tígeres que hacen una pantalla de todo el tamaño, de esas que ponen en los cines, una pantalla gigante. Te llevan a un lugar cuyo presupuesto y calidad de vida no aguantan para enamorarte. Entonces, tú no sientes que eso sería como un engaño, como, pero yo te digo, a ver, esa vamos, primera cita, te lleve a Saga. Genial, tú dices, no, pero el hombre me trajo a Saga, un corte, una vaina, pide vino, pues el hombre, tú asumes en tu mente que no iremos a Saga todos los días, pero que hay esa dinámica logística para ir a Saga. Y que después te de cuenta que han pasado dos años y pasamos por Saga por enfrente nada más. Dice, mira Saga, tú no sientes también que hay hombres como que sufren de engañar a la mujer. Sí, sí, para impresionar y en verdad, señor hombres, si ustedes están viendo eso, no hay necesidad de hacerlo. Yo entiendo que ustedes tal vez quieran impresionar a la dama, pero no es necesario ir a un restaurante de lujo, quizás, para usted demostrarle a la mujer que tiene, que no tiene, cuando no tiene el poder de hacerlo. O sea, llévalo donde su bolsillo lo aguante. No por hacer la llanta porque después los meses y los días que vienen van a ser más difíciles Y eso podría ser una prueba porque tengo que decir una cosa, si yo te llevo a ti, vamos a poner un, qué sé yo, un monumento. Mira, vamos a juntarnos para el monumento, un parque de Villa Ola, el parque de los jardines. Si tú me rechazas esa salida, yo sé que tú no estás para estar conmigo. No, yo no voy al monumento. Exactamente. Yo, naturalmente diría, yo te lo respeto, pero naturalmente yo no puedo estar contigo. Porque es una prueba de amor. A la mujer que te lleve a la Luna Azul y se come una fritura y tú le das una tripita y te va a amar para toda la vida. El problema de la tripita es Besai después de ella. Te dejo un brindalado que no es fácil. Tengo un tema muy interesante y es que una comunicadora fue a hacer un cambio radical de la capital. Ella dijo, pónganme la imagen en pantalla, Máster, que la economía dominicana vive su mejor momento y se refleja en las calles, en los conciertos y bares. Ahora, yo le hago la pregunta a ustedes, la calle está reflejando que estamos en el mejor momento. Estamos bien, el pueblo dominicano está todo bien. Te voy a explicar que es lo que sucede. Hay muchos paris que vienen, ¿cuántas titas internacionales han venido últimamente? Le voy a explicar iluminado ese factor. Yo me pregunto si en la misma república dominicana que ella está viviendo, quizás ella lo ve de esa manera, ojo, no la conozco así de tanto. Ella quizás lo interpreta de esa manera porque es el estilo de vida que ella ve que se da y ve que su grupo social está viviendo, pero lamentablemente una gran parte de los dominicanos, para no decir todos los dominicanos, la mayoría, no está viviendo en las mismas condiciones que ella está. A pesar de que se llenen conciertos, de que se llenen bares, que eso quizás tal vez sean dos o tres veces al mes, eso no quiere decir que la vida del dominicano se esté acomodada y que tenemos de lujo, que tengamos la mejor economía, las cosas no son así, que vayan al barrio, que vayan al pueblo y vean las condiciones, el deterioro de las calles, las casas, el estilo de vida, cómo está. Yo entiendo que deberían de ser un levantamiento, ir a las comunidades y verificarlo por ellos mismos, porque que se llenen conciertos no quiere decir que hay una economía. en el sentido que ella habla de que es de la economía, es porque cuando tuve casos como ayer, abrieron la boleta de la fiesta de aventura, la fiesta de aventura que viene, el cierre, la compraron en media hora, se fueron todas. Pero eso tiene una lógica. Hay que ver cuáles son las lógicas. Te voy a explicar. Un ejemplo, Ana Graviel anunció que viene en diciembre, cinco funciones, fruto, lleno todo. Tú eres un gran líder invitando a todos a ver a Ana Graviel. En grupo. En grupo. Como coordinador de este grupo, usted debería asumir este quince. Pero eso, ese reflejo de ese movimiento económico, eso es la misma realidad dominicana. es una buibuja. Te voy a explicar. Porque ella toma dos parámetros en consideración. Yo lo vi, ella toma dos parámetros. Uno, la región. Ella dice, bueno, toma la economía que más crece en comparación con la región, naturalmente. Tú tienes Bolivia que tiene un desastre, tú tienes Perú que tiene un desastre, tú tienes Haití que tiene un desastre, tú tienes, qué sé yo, Cuba que no avanza, tú tienes Venezuela que tiene un desastre, Colombia que también está sufriendo situaciones, Panamá también que está reflando de un nivel de crisis. Es decir, tú tienes toda una zona que está en decadencia y el que en el mundo del ciego el tonto es el rey. Entonces, si todo el mundo está tambaleando y tú medianamente te mantienes, pero fíjate a base de que en el momento primero, oye los factores, a base de préstamos, porque es un mantenimiento ficticio, es que tú tienes una economía que está creciendo, sí, pero a qué costo eso no tiene en la calle, a qué costo. Segundo, el tema de la vida nocturna de un país como el nuestro no se puede reflejar en elementos económicos porque eso también es fruto del lavado en el ecotráfico. Ahí hay un gran porciento de esa gran vida nocturna, esos grandes conciertos, esas grandes actividades, toda esa discoteca, ahí hay discotecas que no van entregando y están abiertas todo el tiempo y facturas y tú lo ves que repuestan como que venden millones de pesos. Eso muchas veces no es un parámetro económico. Tercer elemento también, naturalmente que el latinoamericano se caracteriza por consumir alcohol, tanto por el tema se ha estudiado que por el tema climático, por la mezcla sanguínea que tenemos y por nuestra propia naturaleza. La economía, tú tienes que medirle en función al estilo de vida. Aquí hay gente que coge un san, lo viene para beber, eso no implica que su economía esté bien. Tú me bebes viendo un viernes y cuando yo voy el lunes como arro vacío, eso no es que me está yendo bien. Eso es que esa es la naturaleza del dominicano, coge préstamo para ese tipo de cosas. Pero si tú ves los parámetros de todas estas fiestas que hacen, todos estos conciertos, también tú lo ves en función de clases y aquí nada más hay dos clases, los muy, muy ricos y los muy, muy pobres. Porque un ejemplo, todas esas actividades que se hacen de la capital para allá, para el este. Tajetazo. Eso es lo que yo voy a decir. Es otro país. Es que la gente lo corta en la tarjeta. Pero oye, ese es otro también. Eso es tarjetazo, eso es deuda. Que duran el año entero pagándolo. Que tú agarres y compres una boleta en 10 mil pesos en una tarjeta de crédito. Eso fue un préstamo. Si tú ves un ejemplo de ese mismo concierto que viene ahora de Aventura, boleta de 28 mil pesos, de 30 mil pesos. Y la mayoría la compra en lavado. Tú hagas unos tigres con unos VIP ahí gastando 500 mil pesos como la vaina de Antonio Santos y ese tipo de fiesta así. Ah, que la deje y le haga un análisis a otro tigre y se aguanta. Venga acá, mire, usted no puede ver el perfil cubri porque están 300 mil pesos en champaña en una discoteca. No, no, no. Es que el hombre que produce dinero por más que produzca. Mire, usted puede tener un estilo de vida de producir 100 millones de pesos mensuales y no es la verdad que usted va a agarrar. Entonces, en fin, en fin, ya, porque estamos casi cerrando. ¿La economía se refleja ahí? No. Hay iluminada que baja de... Aníbal Díaz. Ay, 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 ay. Déjalo ahí. Yailin, Yailin, lleva los guantes hoy. Yailin va hoy para el paquetebol. Yailin no estaba nada. Ey, Yailin, Yailin Tiraduro. Hoy es el quinto juego del balonceto de la capital. Cambió el teléfono porque fue el teléfono que ella traeció. Tú sabes que... Ella tiene que llevar unos guantes. Lo dejo aquí, pero a mí me da cierto humor o mami King. La hermana de Yailin. No sé, tiene como un flow, una vaina. Atención, mariachi, ven a Santiago y pícalo. El problema de Yailin para mí, para mí, es cuando habla. Si Yailin se queda callada y no habla, yo... Ah, pues ya es como decían antes de que la muera lejánico. La que muera lejánico. Cuando abre la boca. Si yo siento, cuando yo escucho a Yailin hablando, la quito. Pero mientras ella está callada y está bonita, yo... Por último, a los foques, Gomedillas te tiene el agua puesta. Te tiene el agua puesta. Hay pleito que no se... Ese pleito se lo buscó a los foques y hay pleito que no se puede. Vamos el lunes. Vamos a desgrosarlo el lunes y hablar un poquito de eso. Sí, porque hay que ver las presiones que se le pueden meter al empleador. Vamos a verlo desde el punto laboral. Y vamos a ver la historia. Hay gente que tiene contratos de exclusividad. Y de sociedad. Y otras que son libertad para usted estar... Un ejemplo, nosotros estamos aquí. Yo tengo libertad, no tengo todavía contrato. Vito Miguel, fíjame. De exclusividad con Luna TV. Yo pudiera estar en otros canales. Bueno, si Vito me jala la soja y me dice, elige o otro canal o quédate aquí. No sé, ya yo estoy entre la espada y la pared. En lunes hablamos de eso. Eso hablamos el lunes. Señores, Venecia, la linda Venecia, regidora de Santiago, O'Neill este feo y otro feo aquí. Bye bye. Nos vemos el lunes. No vemos.